Esperando el pitido de Medina Cantalejo, ahí va Samuel Eto'o, paró Iker, paró, paró, paró Iker, ha detenido Iker Casillas, el penalti de Samuel Eto'o, para donde Iker Casillas? Tutta verso Casillas, que va a alontanar con Ipuñi, poi la conclusione, da lontanísimo, la grande parata de Casillas. En principio Marcelo, no, Sisi, Sisi que corta, hace un quiebro, uno más, va a disparar, Sisi, que parador de Casillas! Espectacular en las dos porterías, primero Bautel, después Iker Casillas. Bautel, que change the angle and hit it himself. And it's Oseo! Oh, what a wonder save! Wow, wonderful save from Iker Casillas. The fact that it cracked the wall made the save all the more impressive. I don't think there's a goalkeeper in the world in better form than Iker Casillas over the last two seasons. A banda para Luis García, el centro Leo García, atención al punto de penalti, José Mari, que parador de Casillas! Excelente el remate de cabeza, frentazo de José Mari, parador de Iker Casillas. Todavía no se lo cree José Mari cuando se produce el relevo. Protagonismo de Guti en ocasiones de graves en de la Peña, que balón ha metido de la Peña. El remate lo saca Casillas, segundo intento, segundo paradón de Casillas. Doble ocasión de Ito, el extremeño que ha tenido ahí la oportunidad para la igualada, pero se ha topado con un Casillas inconmensurable. And that's great positional play, absolutely superb. Back to full, and again, Casillas! Oh, and the final shot is wide! What a chance for Villarreal! Mati Fernández, I think, at the final effort. Wonderful, world-class goalkeeper from Iker Casillas. Well, he wouldn't give it up, Casillas. ¡Gol! El nuevo autor del gol en la derecha, presionado por Paco Pavón, hace un recorte, se ha girado rápido, la va a poner en el punto de penalti. ¡Juego al remate la salvó Iker! Salvó Iker el remate de Óscar González, que pudo ser el 0-2 en el minuto 14. Para irse en solitario, se la deja Boyan, Boyan de nuevo para Messi. Messi recorta a Messi, el centro de Messi y la sacó providencial el disparo de Messi, Casillas. Ese balón iba pegado al palo, que para dónde Iker? Lo van a ver mejor aquí detrás de la portería. Vean el penúltimo recorte. Y ese balón iba pegado justo al palo, hubiera sido gol. Y ojo porque está descuidando, es que eso pasa porque... Bueno, 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 eso pasa porque Solari no podía correr. No podía correr y le piden el cambio, el Guerra le pide el cambio, el Guerra le pide el cambio del borde. Es que ha entrado Maxi como Pedro por su... Abre la pelota para Galetti. Galetti va a buscar el disparo desde ahí. ¡Ay, madre mía! Yo no sé si es que le ha hecho un efecto rarísimo ahí a Casillas, pero ha tocado el balón. Y lo ha sacado por el palo más lejano, cerquita del gol en Zaragoza. Nasty cut to the eye. Bravely played on. He scored the goal. ¡Look at this room! Chance 11 seconds into the second half. Juanlu chance against his luck and Iker Casillas having to fly through the air. They've come out fighting. Well, they have to. And this is a statement of intent from Juanlu. It's a really good effort. Good save from Casillas. Carrera de pavón anticipándose a Sabino, que bien protegió. Evitó que salida no obstante de Sabino. Madre mía lo que acaba de salvar Iker. Todavía hay peligro para el Real Madrid, por dos veces. Y una tercera, Fernando, ¡fuera! Por dos veces, a Iker Casillas. Ha evitado el empate. El público que se enfada con razón. Luis García. ¡Oh, great save by Casillas! It was heading in. Super strike from Luis García. Have a look at this, Kevin. Up and over the wall. Not rounded. Up and over. That was going to the top corner. Great goalkeeper from Iker Casillas. Hay que salir Cannavaro. La progresión de Iniesta. Al servicio de Iniesta para Estoso. Lo hizo. Por otro, por otro, por otro, por otro, por otro, Iker. Por otro, Iker. La acción está invalidada. La acción está invalidada. Pero ya la había parado otra vez. Sí, sí, sí. Qué barbaridad ha llegado el milagro, Casillas, de todos los domingos. De Makelele. Novo atrás. El centro de Campano. El remate de Pandiani. Y la salva Iker. Tremendo el paradón con la izquierda. Qué bien Roberto Carlos después. Lo que hizo ahí para evitar a Eto'o. Paradón de Iker y Pandiani que tiene. El ataque juega en corto. Edu atrás para Benjamín. Se ensaya el disparo. Paradón de Casillas. Sinfadaba el Betis, ¿eh? Nuevo paradón de Iker Casillas. Fíjense dónde iba esa pelota. Buscaba la mismísima escuadra. El lanzamiento con potencia de Benjamín. Está apurando el calentamiento para Copa Boma. Vamos a ver la ocasión que puede ser para el Real Zaragoza. Diego minuto para Everton. Everton buscando en el centro. ¡Ostá! ¡Ostá! Paradón de Iker. Qué parada la del Guacamete del Real Madrid. Insiste el equipo Maño. Ahí ha cortado Michel Salgado. A boca. Harro ha evitado el 4-1 Iker. Ahí está Osasuna con una fe. ¡Baldó! El golpe de Baldo. La mano de Iker. ¡Qué paradón de Iker Casillas! ¡Sensacional la jugada! El golpeo de Baldo. Y ha volado Iker Casillas para salvar el 2-0. Lo hizo muy bien Baldo porque vio la posibilidad de pegarle con el interior. Buscando el... Javi Guerrero to take. Real chance there. Great save from Iker Casillas. Twice as well. Oh. Casillas really saved Real Madrid there. That is an incredible double save. Just exactly what the goalkeepers practice, isn't it, in training. You see them diving on the floor, getting straight back up and saving a second one. Incredible stuff from Casillas who's again got Real Madrid out of jail. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Insiste. Rajin. Nafti. El golpeo de Nafti. Parabón de Iker. Parabón de Iker. Qué mano la que acaba de sacar Iker Casillas y con qué intención disparó Nafti. Disparo de todo, Casillas. Otra vez Casillas. Aunque estaba en fuera de juego Messi, otra vez apareció San Casillas. Sacará Benayun con 4-5 hombres al remate, cerrado a la pelota. La sacó Iker. La sacó Iker al final y a punto estuvo Javi Guerrero de empujarla, pero llevaba mucho veneno ese balón y ese remate. El Racing está poniendo en apuros al Real Madrid cuando aún no hemos llegado al minuto 15 de la segunda parte. Y cómo la sacó Iker. La había peinado creo que fue Juanma. Sí, sí, Juanma. Sale la contra del Valencia. Carboni, qué buen balón. Se anticipa bien Casillas. Atención que Casillas está fuera. La puede pegar Albelda. Albelda que la va a pegar. Ahí llega Casillas. Golpetazo tremendo de Casillas contra el palo porque el balón se colaba por la escuadra. Pues su primera intervención con la cabeza era muy necesaria porque había dos delanteros de la Valencia formándose una cola para recibir el pase de Mario Carboni que vemos ahora mismo. Muy necesaria esa intervención. Y luego... Y luego... Más segunda. También Meritorio. Puede llegar Negredo, Negredo por el centro. Que potencia la de Negredo. Llega y gana. Vale, el segundo palo. ¡Oh, no! ¡Madre mía, Casillas! Impresionante, Casillas. ¡Madre mía! Era para cantarlo, por supuesto, porque la pelota era gol o gol. Impresionante. Y ha llegado Casillas a salvar el segundo para el Sevilla cuando prácticamente Perotti se...